La huella, la huella No hay tristeza que dure sobre un caballo A la huella, la huella, sobre un caballo Nos quitaron la tierra, nos queda el campo Mañana es nunca, hoy empezamos Solo arranca las cosas el viento bravo Solo arranca las cosas el viento bravo A la huella, la huella Nos queda el campo, será nuestro lo nuestro tarde o temprano A la huella, la huella, tarde o temprano La esperanza más grande cabe en las manos Mañana es nunca, hoy empezamos Solo arranca las cosas el viento bravo Solo arranca las cosas el viento bravo La huella, la huella, tarde o temprano La huella, la huella, tarde o temprano